La señora Flores del Instituto Mexicano de la Radio. Le quiero preguntar, presidente, en primer lugar acerca de estos pasos hacia la reforma judicial. La Asociación de Magistrados y Jueces expresó su rechazo a este hecho o esta decisión que tomó el Consejo de la Judicatura Federal de entregar la lista de vacantes al Senado para la próxima convocatoria a la elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros. Dijeron que esto es una clara ruptura del Estado de Derecho, una violación a la división de poderes y también las acusaron, presidenta, de haber provocado una crisis constitucional. Le quisiera preguntar, en primer lugar, cuál es su postura y su respuesta a este pronunciamiento. Gracias. Sí, ellos son los jueces que van a tener que ceder su espacio a los nuevos jueces. Entonces, pues muchos de ellos no están de acuerdo. Hay otros jueces que sí están de acuerdo. Hay que decirlo, que por cierto les dan muy poco espacio en los medios. Valdría la pena que se abriera también los medios de comunicación a que escucharan no solamente a algunos ministros de la Corte o ministras, sino también a jueces que están de acuerdo con la reforma constitucional al Poder Judicial. ¿Qué ocurrió en México? O sea, yo no veo ninguna crisis constitucional. Se ha cubierto todos los requisitos y normas que establece la Constitución de la República. Y de nuevo, hubo una elección el 2 de junio. Esa elección no solamente se eligieron, se eligió a la presidenta de la República, sino que se eligieron senadores, senadoras, diputados, diputadas federales. A ver si tienes cuántos ganó la coalición, que lo presentamos el otro día. Porque todavía hay comentócratas que hablan de la sobrerepresentación. Entonces, se eligen los de mayoría. ¿Qué quiere decir el de mayoría? El que gana en su distrito. Esos son 300 distritos electorales, diputados. Senadores son dos, senadores que se eligen que tienen la mayoría y un tercero que es la primera minoría. Y después hay una lista por cada partido político. En el caso de los diputados, son 300 diputados de mayoría y luego se reparten 200 curules en diputados llamados plurinominales o de representación proporcional. ¿Cómo se reparten esos 200 diputados? Con una regla clara que está establecida en la Ley Federal de Procedimientos Electorales. El otro día la presenté aquí. Esa regla es tan clara que prácticamente dice la fórmula que hay que seguir paso por paso. Dice, de lo que eligieron estos 200, se elige un denominador y después ese denominador se divide entre tanto, tanto y tanto y luego se le suma tanto. ¿Qué hizo el INE y después el Tribunal Electoral? El Tribunal Electoral hace exactamente la división de acuerdo a lo que dice la Ley General de Procedimientos Electorales. Igual que se hizo en el 2015, igual que se hizo en el 2018, igual que se hizo en el 2021, igualito, igualito, igualito. Así, así, igualito, se hizo en el 2024. ¿Qué resulta? Pues que la coalición formada por Morena, PT y Partido Verde tiene mayoría calificada, es decir, más de las dos terceras partes de la Cámara de Diputados. Y que resulta que también en el Senado de la República se tienen 86 senadores, que es la mayoría calificada. ¿Qué dice la Constitución? ¿Cómo se cambia la Constitución? Dice, primero el artículo 39, que es que el pueblo tiene derecho a cambiar su forma de gobierno en todo momento, es el soberano. Y luego en el último capítulo, en el último artículo de la Constitución dice, para cambiar esta Constitución tiene que ser con las dos terceras partes de los presentes en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores y la mayoría de las legislaturas locales. ¿Qué se hizo? Se presenta una modificación a la manera en que se elige al poder judicial. Eso representa un cambio constitucional. ¿Cómo se hace el cambio constitucional? Se presenta una propuesta por parte del Ejecutivo, se analiza en las comisiones, se pone a votación en la Cámara de Diputados y resulta que votan más de las dos terceras partes, se va al Senado y resulta que votan las dos terceras partes, y después se va a los estados y resulta que votan más de las dos terceras partes de todos los congresos locales, que resulta una nueva Constitución. Entonces, quien defiende sus propios privilegios ha presentado amparos, pero resulta que el amparo no es para un asunto constitucional, es o para leyes secundarias o para un acto que comete una autoridad. Entonces, ¿dónde está la crisis constitucional? En ningún lado. ¿Quién decidió con base en la Constitución, con base en las reglas que se aplicaron en el 2012, con las mismas reglas que se aplicaron en el 2018, con las mismas leyes, ¿quién decidió que avanzara el llamado Plan C? El pueblo. Por eso, ocho ministros de la Suprema Corte no pueden detener este cambio constitucional que ha seguido paso por paso todas las reglas establecidas en nuestras leyes y en nuestra Constitución. ¿Va a ser benéfico para México esto? Sí, porque tenemos un poder judicial con mucha corrupción. La propia presidenta de la Suprema Corte de Justicia aceptó que hay 46 por ciento de nepotismo en el informe que presentó. Imagínense, eso quiere decir que la manera en que se distribuyen los puestos en el Poder Judicial es por el hermano, por el primo, por el hijo, por el nieto. ¿Cómo podemos romper ese esquema? Pues que venga de abajo. ¿Serán buenos los jueces? Claro que sí, porque hay un mecanismo que permite que se abra una convocatoria abierta. ¿Qué tienen que cumplir esos jueces? Pues que hayan sacado ocho de promedio en su licenciatura, nueve de promedio en la materia que va a ser su ámbito en el que quieren ser electos. ¿Qué más? Que hagan un ensayo, que diga ¿por qué quiero ser juez? ¿Qué más? Cartas de recomendación. Se burlaban porque decían ¿por qué un vecino puede tener… El que más se entera, si es corrupto, el de al lado es el vecino, porque empieza a crecer su casa, porque tiene siete coches, porque la probidad tiene que ver también con un juez, con un magistrado, con un ministro y otras cartas de recomendación. Ya que viene eso, entonces se abre una convocatoria, se inscriben tres mil, supongamos. De esos tres mil que se inscribe, pues entonces hay un comité en el Ejecutivo, un comité en el Legislativo y un comité en el Judicial. ¿Quién nombre ese comité? Nos va a tocar en el Ejecutivo nombrarlo a nosotros. ¿A quién vamos a poner en ese comité? Pues abogados de buen prestigio, que tengan reconocimiento también por su probidad y también que representen los intereses del pueblo y de la nación. Ellos, permíteme que termine, porque es importante que se… Entonces, primero se va a revisar, ¿cumple o no cumple? Ah, que presentó su título y su título de maestría, pues primero hay que revisar si sí son válidos esos títulos, que si sacaron las calificaciones, pues hay que revisarlo. Se revisan las cartas, a partir de ahí se hace una primera selección. Después de esa selección, este comité puede entrevistarlos. A ver, te voy a entrevistar. ¿Por qué quieres ser juez? ¿Qué sabes de la materia penal? Y de ahí pues se selecciona otro grupo. Supónganse que de un magistrado, de un ministro, salen seis finalistas. De esos seis finalistas se hace una tómbola para que sean tres los que se vayan a la elección. Entonces, ¿de dónde dicen que Morena va a poner a sus jueces? No, lo que pasa ahora es que es una corruptela tremenda. Entonces, al venir de abajo de un proceso distinto, pues obviamente vamos a tener un mejor poder judicial. Ahora, llevan casi tres meses en paro cobrando. ¿Cómo? ¿Dónde está el acceso a la justicia que tanto defiende? Entonces, por eso digo, no hay crisis constitucional. Y los ocho ministros que están en contra, ministras, no tienen atribuciones para parar una reforma constitucional. Ya lo dijo el propio Diego Valadez, que no es precisamente una persona que haya hablado a favor de esta reforma o que digan que es del movimiento del que provenimos nosotros. Entonces, la reforma judicial al poder judicial va. Y el Consejo de la Judicatura hizo lo que dice la Constitución. La Constitución mandata al Consejo de la Judicatura para enviar las vacantes, el número de jueces, magistrados y ministros, o magistrados y jueces. Es un mandato constitucional. ¿De dónde están faltando los cuatro que votaron a favor de enviar esta lista? ¿Actuando en contra de qué? Si es un mandato de la Constitución que viene de este proceso de elección. ¿Considera entonces que el Consejo de la Judicatura no desacató entonces sus pensiones judiciales? No, porque es un mandato constitucional. Ellos saben que por encima de la Carta Magna no hay nada. Entonces, están cumpliendo con lo que le mandata la Constitución. ¿Será más bien, presidenta, que el Poder Judicial o usted ve que el Poder Judicial es el que está intentando provocar una crisis constitucional? No, yo no hablo de crisis, yo no creo que haya crisis. México está muy bien, muy bien económicamente, políticamente, en términos de gobernabilidad, de mejora en el nivel de vida y vamos a estar mejor y la reforma al Poder Judicial nos va a hacer un mejor México. Eso yo creo que todos debemos estar convencidos y convencidas.